Música Desde los 13 aquí ya tocamos el fondo Nacimos entre fuego y azufre como el demonio Se hace de noche y no han dejado de chillar los corderos Y ahora tú juzgas quién es el malo y quién es el bueno Que lo fácil no es dar la cara y redimirse Lo fácil es mandarlo a la mierda como yo hice, primo Mi castigo radica en mi eres Imagínate querer olvidar algo que no quieres Es lo que toca y lo llevo como bien puedo Lo antiguo siempre deja más huella que lo más nuevo Como el tabaco solo te busco por vicio Yo seré mi abogado cuando tenga que perder el juicio Te ponen un punto para que pienses que es coma Y lo más interesante siempre empieza a modo de broma Me muerdo la lengua hasta que me dejo sangrando Para no echarte en cara a todo lo que estoy pensando Son decisiones que me costaron un mundo Es injusto, mi casa no ganan para disgustos Consigo todo menos lo único que quiero Tachado con el 13 pájaro de mal agüero Despertar borracho con el corazón en paro Dando gracias a Dios cada día por seguir vivo Duro y amargo como la drogadicción Cuando perdí la ignorancia también perdí la ilusión 24 años después y sigo pensando en mí Hoy sigo en resaca si ayer la perdí Amor, amor que se quedó en un perfume Lo nuestro solo es eso y tú esperas que no se espume Entre mujeres y alcohol está como pa' fiarse No es amor, es garrafón Toma besos pa' emborracharte Si sería bonito si fuese verdad Aquella no perdía un zapato, perdió su dignidad A veces te echo de menos porque quiero cariño Pero ni yo me entiendo porque solo quiero un coño A veces te veo en sueños y otra yo te hago guiños Partirme el corazón o que me partan los piños Hoy pienso en sexo pa' que no hierre el amor Prefiero escribirte orgasmos y beberme yo el rencor Lo hice todo por ti, sí, rollo Walter Que con una resaca mucho más puta que Skyler Me mira a varios ojos pero no los que yo quiero Tu puto orgullo y yo sin paciencia cielo Si quedas mirando atrás no verás a quien te espera Se me fue el amor y el dinero de la cartera Ayer busqué inspiración, sirviendo tus lunares Hoy estoy de colocón, estoy cerrando los bares Es deseo, sesión, yo ya no lo distingo Hoy solo quiero una novia pa' alegrar mis domingos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!